La relación entre el presidente Juan Manuel Santos y el exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha pasado desde la más estrecha cercanía hasta la más profunda distancia. Los últimos seis meses han sido de tensión por cuenta del proceso de paz con las FARC. A pesar de que varias personalidades han tratado de mediar entre estos dos influyentes políticos, las diferencias en ese momento siguen siendo abismales. La de este viernes era una reunión que tenía muchos colombianos a la expectativa, muchos que soñaban con un apretón de manos y un anuncio de reconciliación. Y no era para menos, quien gestionó el encuentro era nada más y nada menos que el Papa Francisco, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el sumo pontífice, su santidad. Sin embargo, el esfuerzo no dio los frutos que muchos esperaban y por más mediación del Papa no se pudieron zanjar seis años de duras confrontaciones. Yo no vengo aquí como un rufián de esquina a demostrar que soy el que manda en el barrio. Yo no vengo aquí con resentimientos ni con odios. En nombre de la paz, el gobierno Santos impulsó la mayor corrupción de la historia, caracterizada por abuso de poder. A lo largo de los cuatro años de diálogos del modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, Uribe se mostró como el más férreo crítico de este proceso en puntos polémicos como justicia transicional y la elegibilidad política de miembros de las FARC. ¿Cuál es el problema de los acuerdos de La Habana? Que en lugar de conseguir la paz, lo que están es creando malos ejemplos para que haya más violencia. Cito un caso. Los asesinos de niños, los secuestradores, el narcotráfico no irán a la cárcel, pero tendrán elegibilidad política. En numerosas ocasiones, Santos marcó distancia de su antecesor y envió tácitos mensajes que generaron polémica y aumentaron la polarización. Es una doble moral venir aquí a hacer votos de fe y a rascarse las vestiduras mientras debajo del poncho se prepara una puñalada contra nuestra colectividad. Sin embargo, el 2 de octubre los colombianos fueron a las urnas para refrendar los acuerdos y en una sorpresiva votación, la mayoría de quienes ejercieron su derecho al voto dijo no a lo pactado con las FARC. Tres días después, el expresidente Álvaro Uribe se reunió en la Casa de Nariño con el presidente Santos en una cita que se pactó a través de una entrevista que el hoy senador y líder del Centro Democrático concedió a la directora del programa La Noche, Claudia Gurizati. ¿Pero entonces esto es una petición formal de cita al presidente de la República a través de RCN? Pues, ¿cómo me voy a ponerle a decir a usted que no? Formalícela, Claudia. Pero déjeme decir algo. Yo te ayudo a formalizar, señor presidente Juan Manuel Santos. Formalícela, Claudia. El señor expresidente Álvaro Uribe le acaba de pedir una cita. Luego vendrían una serie de encuentros entre voceros del NO y el gobierno en los que surgieron más de 500 propuestas que fueron enviadas a La Habana para que se modificara el acuerdo. Sin embargo, las modificaciones se convirtieron en retoques, según lo expresó el expresidente Álvaro Uribe, quien alzó su voz de rechazo ante la imposibilidad de modificar sustancialmente el texto porque las FARC y el gobierno ya lo habían cerrado. Estamos con Diana Sofía Giraldo. Diana, ya en la parte final quisiera conocer tu análisis sobre lo siguiente. ¿Será posible que el presidente Santos y el presidente Uribe, hoy senador, logren algún tipo de acuerdo de cara a esa implementación de los acuerdos que se están dando en el Congreso? ¿O sencillamente ya la solución quedó para el 2018 y allá es donde se van a volver a medir las fuerzas y así es como se va a dar ese diálogo? Eso sería imperdonable porque hay muchos temas, como el mismo presidente Uribe le dijo, donde es posible aportar en la implementación. Si esto ya va en este camino con hombres como los que tiene, con gente que tiene capacidad de aportar, con esa riqueza de ideas que vimos durante el proceso, yo pienso que tenemos que construir entre todos aún en la diferencia. Y construir no es abdicar, construir no es entregarse, construir no es arrodillarse, construir, buscar caminos de confianza, restablecer esas líneas de comunicación es un gran bien para Colombia y es lo que estamos esperando. El Papa, mire, que habló de cultura del encuentro, habló de diálogo sincero y habló de las fuerzas políticas. El Papa le habló al oído a toda Colombia y toda Colombia escuchó al Papa y el balón lo tienen ellos. Decía el expresidente Uribe y le pedía al mismo tiempo al presidente Juan Manuel Santos y dijo que lo manifestó durante este encuentro, que le decía al presidente Santos que se diera un poco en esa implementación. Lo que uno escuchó en el pronunciamiento del presidente Santos es que el presidente dijo que el acuerdo ya está firmado e hizo mucho énfasis en esto. ¿Usted cree que esas posiciones definitivamente son irreconciliables? Bueno, confiemos en que no. Y si no, ahí está el pueblo colombiano, que el pueblo colombiano está cansado de este enfrentamiento. ¿Cómo es posible que se pueda lograr todo con un grupo que era terrorista y que cometió las peores masacres y que ha desaparecido personas y entre dos hombres de bien, inteligentes, capaces, con ideas, no puedan encontrar unos puntos tranquilos para que se acaben esos insultos que vimos ahí, eso de rufián, eso de mayor corrupción, eso... ¡Ay, no! ¡No más! ¡No más! Muchos se preguntan hoy que si el Papa finalmente no lo logró, nadie sabe quién podrá lograr esa reconciliación. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Hemos hecho la pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter. Para usted queda de manifiesto el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue llevado a lugar, tuvo lugar en el Vaticano precisamente gracias al Papa Francisco. Le damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes, el significado que tuvo esta reunión. Belisario dice lo siguiente, lo bueno es que el Papa Francisco se entera realmente por qué el pueblo dijo, no, que Colombia perdona a FARC, pero que se sometan a la justicia. Isidro dice lo siguiente, que van a seguir igual el que es no deja de ser. Uno más, William dice lo siguiente, es la reunión más fructífera que realiza el Papa Francisco, nos llama la atención de poderes políticos, muy buen paso. Y finalmente Diana dice lo siguiente, en realidad un vacío más, apenas regresen los mandatarios, continuarán en sus discusiones, de nada sirvió. Opiniones de nuestros televidentes, Diana Sofía Giraldo, muchas gracias por habernos acompañado con este análisis del significado que tuvo este encuentro, y eso escuchaba a nuestros televidentes, hay mucho escepticismo, pero también hay voces que lo consideran muy fructífero a futuro. Pues gracias a ti Jefferson, a tu audiencia, Feliz Navidad y Feliz Principio de Novena, hay que confiar. Feliz Navidad también para todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, nos pueden seguir escribiendo en Twitter, en arroba ntn24, en arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.